Vos sos un sentimiento, de calo yo te sigo, en la buena a la mala, yo voy a estar contigo. Nos fuimos al descenso, no me importó una mierda, la 8 no abandona, aunque gane y se pierda. Y vamos campeón, hay que poner más huevos, siempre vas al frente, tenés que volver a la vez nacional, te lo pides tu gente. Hoy hay que ganar, jugué yo te voy a alentar, no soy como la barra fuerte. Todo lo vivido, de calo querido, es inexplicable, el amor que siento por vos todo el tiempo es incomparable. Vos sos mi pasión, yo te llevo en el corazón, y nunca voy a abandonarte. ¡Esa!